Hola, buenos días. Mi nombre es Adrián Muñoz Domínguez. Estudio en la escuela del Instituto Tecnológico Supreo de Costa Rica. La carrera es Ingeniería Industrial y la materia es Estudio de Trabajo. Soy del Grupo 300B. En estos momentos vamos a hablar de las generalidades y relación que tiene el estudio de trabajo con Ingeniería Industrial. Empecemos. Ahí podemos ver el tema que es Generalidades de la Ingeniería Industrial y su relación con el estudio de trabajo. Para empezar, vamos a ver qué es Ingeniería Industrial. La Ingeniería Industrial es la rama que se encarga de la análisis, interpretación, comprensión, diseño, programación y control del sistema productivo y logísticos. Mediante un ingeniero se gestiona e implementa estrategias de optimización para conseguir el rendimiento máximo de los procesos industriales. La Ingeniería Industrial ayuda a mejorar las máquinas y la eficiencia en las industrias, o sea, automatizar todo tipo de trabajo para que sea mucho mejor. La historia de la ingeniería industrial. O sea, podríamos considerar que la ingeniería industrial comenzó cuando el primer hombre hizo herramientas para cazar, dándole forma a una simple piedra. ¿Por qué decimos que empezó ahí? Porque ahí lo que hizo que convirtió una simple piedra a un cuchillo o a una lanza que fue para cazar, o sea, diseñó otro tipo de objeto para lograr otro objetivo que era cazar o cortar. Los elementos que han sido considerados como esenciales en el desarrollo de la tecnología y consecuente en la historia del hombre son la rueda, la palanca, la polea y el uso de metales fundidos para la creación de distintos objetos. Sabemos que el hombre aprendió a ser ingenieros desde hace miles de años, nada más basta con contemplar pirámides de Egipto o las de México, las colosales construcciones de Roma, de la Roma Antigua o los templos chinos que datan de hace miles de años. A veces nos preguntamos hasta la ciencia que cómo antes llegaron a ser las pirámides de Egipto, ya que tienen un grado de dificultad demasiado grande que utilizaron piedras de hasta de dos o tres toneladas que tuvieron que mover. Todavía a veces la ciencia se pregunta que no fueron los humanos, sino que los fueron extraterrestres, pero pues sabemos que fueron los humanos utilizando la ingeniería desde hace miles de años. Los primeros ingenieros fueron los arquitectos especialistas y ingenieros militares. Y como podemos ver, aquí están las pirámides que hicieron los ingenieros hace miles de años, que son los pirámides de Mayas o las pirámides de Egipto. Los primeros de la ingeniería industrial fueron Richard Hartwig, que inventó el torno de hilar mecánico y propuso el sistema de control administrativo. James Watt y Mitt Robinson, que inventaron la máquina de vapor y construyeron la normalización de la administración. Henry Gatt, que sus principales aportes a la ingeniería industrial es la gráfica de barras conocida como carta o diagrama de Gann, que consiste en un diagrama en el cual el eje horizontal representa las unidades de tiempo y el vertical se registra las distintas funciones. Estos fueron tres pioneros que yo puse que se me hicieron más importantes a mí, pero hay muchos más. Las aplicaciones de la ingeniería industrial. Sus aplicaciones es el estudio de movimientos y tiempos, higiene y seguridad, control de calidad, control de inventario, distribución de plantas y manejo de materiales, ubicación de plantas industriales e investigación de operaciones. Llegamos a qué es el estudio del trabajo. El estudio del trabajo es la aplicación de técnicas y en particular el estudio de métodos y la medición del trabajo que se usa para examinar el trabajo humano en todos los contextos posibles y que se llevan sistemáticamente a investigar los factores que influyen en la eficiencia, economía de la situación estudiada con el fin de realizar mejoras. El estudio del trabajo ayuda a mejorar y se podría decir que automatizar métodos que ya estaban, pero mejorarlos para que se puedan seguir mejorando. Origen y elementos históricos del estudio del trabajo. El estudio del trabajo se originó en 1760 con el ingeniero francés Jean-Roy Perronet cuando en junio de 1903 surgió un estudio donde Frederick Taylor presentó su famoso artículo short managet que incluía los elementos de la administración científica, estudio de tiempos, estandarización de todas las herramientas y tareas, sistemas de enrutamiento y sistemas de costo modelo. Pero realmente lo más significativo de esto fue la evolución del estudio del trabajo al fundar la técnica moderna del estudio de tiempos y movimientos. Su precursor del estudio de trabajo fue Jean-Roy Perronet, realizando el primer intento registrado para medir tiempo de operaciones de manufactura, describe el proceso ciclo completo de producción en una máquina de alfileres. El segundo precursor es Frederick Halsay diseñó un plan para aumentar la productividad a partir de la medición de los costes de mano de obra, lo que dio origen al denominado plan Halsay o plan de premios que presentó en la ASNE. Mariana y asociados desarrolló y utilizaron por primera vez el término ingeniería de métodos que definieron de la siguiente manera. Esa técnica que somete cada operación a un delicado análisis en orden o eliminar toda operación innecesaria y en orden a encontrar el método más rápido para realizar toda la operación necesaria. Ese precursor fue uno de los más importantes porque dio el término, perdón, que utilizó por primera vez el término ingeniería en métodos, que es muy utilizado ahorita en el estudio de trabajo. Relación de la ingeniería industrial con el estudio de trabajo. Aquí podemos ver que la ingeniería industrial y el estudio de trabajo trabajan muy a la mano, ya que el estudio ayuda a la ingeniería industrial a encontrar mejores maneras de trabajar, mejores cosas para poder optimizar y mejorar los métodos que ya estaban. El estudio de trabajo es tan fundamental para la ingeniería industrial ya que es un método sistemático para el incremento de la productividad, es decir, es una herramienta fundamental, ahí podemos ver que lo que estaba diciendo, que es una herramienta fundamental para el cumplimiento de los objetivos de la industria y del ingeniero industrial. Aquí como podemos ver en esa gráfica, el estudio del trabajo constituye dos métodos. Estudio de, perdón, de dos partes. Estudio de métodos para simplificar el trabajo e idear métodos más económicos a hacerlo. Y la otra, medición del trabajo para determinar el tiempo que se debe llevar. Juntando esas dos se va a dar el último, que es mayor productividad, que es lo que buscan las hindus. Incrementación de la productividad. El estudio del trabajo nos presenta varias técnicas para aumentar la productividad, pero hay dos técnicas o ramas del estudio del trabajo que son muy importantes, las que habíamos dicho. Estudio de métodos y estudio de tiempo. De esas dos se van derivando diagramas de operaciones, diagramas de flujo, diagramas bimabuales, diagramas hombre-máquina, cursogramas, diagramas de hilo, diagramas de recorrido y simogramas. La metodología del estudio del trabajo es más bien el proceso que se lleva para hacer que haya mejor productividad. La metodología del trabajo más bien consiste en el procedimiento básico que tiene el estudio de trabajo para mejorar. Sus procedimientos básicos son seleccionar el trabajo o procedimientos básicos que se estudiarán. Ahí se selecciona lo que quiere mejorar para que haya mayor productividad. Segundo, registrar por observación directa cuando sucede utilizando las técnicas más apropiadas. Ahí es donde se utiliza la vista para registrar cómo va avanzando con las mejores técnicas. Examinar los hechos registrados con un espíritu crítico, qué, dónde, quién y cómo. Y idear el método más económico. Ahí lo que busca con el estudio de trabajo es idear el método más económico, o sea que no gaste mucho la empresa o que no gaste nada. Cinco, definir el nuevo método y el tiempo correspondiente. Ahí se define el nuevo método que van a implementar para que haya mayor productividad y el tiempo que va a ser necesario para que pase eso. Implantar el nuevo método con práctica general aceptada. Mantener en uso la nueva práctica mediante procedimientos adecuados. Bueno.